Federico Lenz, director técnico de Norte, y acaban de dar el batacazo, venían de un 5 a 1 en contra en el primer partido por cuarto final, y ahora acaban de ganar 10 a 2, ¿esperaban, trabajaron para esto? Sí, la verdad, o sea, teníamos fe en el equipo que podíamos dar vuelta el resultado, porque contamos con jugadores que tienen la capacidad para jugar este partido, y gracias a Dios se nos dio el resultado hoy en este partido. Ya en el primer tiempo sacaron la ventaja de 6 a 1, cuando se clasificaban, y pudieron mantener en el segundo tiempo. Ahora, ¿cómo sabés cómo continúa esto? Ya están clasificados Capilla, El Porvenir y Sindicato Correo. ¿No sabés cómo están dibujadas las llaves? El tema de las llaves creo que es el ganador del primer partido con el ganador del tercero, y el segundo con el cuarto. Yo tengo entendido, pero no... ¿Quedaría entonces Correa con Capilla y ustedes con El Porvenir? No, nosotros con Correo y Capilla con El Porvenir. Si no hay alguna otra modificación, la verdad que viste cómo estamos en la liga también. Sabemos todo cómo está. Y clasificaron de estar entre los cuatro mejores ahora, y ¿qué podemos esperar más de Norte en lo que resta del torneo? Y vamos a batallar hasta los últimos. Ahora quedamos los cuatro mejores del torneo. El equipo que nos toque jugar, Correo, Capilla o El Porvenir, son equipos fuertes. Y bueno, pero son también partidos aparte, vamos a ver lo que pasa, cómo se desarrolla también eso. Sobre la hora, ¿sufriste la pérdida de un jugador importante para el semifinal? Sí, la verdad que sí. Para mí no era para Roja porque reaccionó primero el otro jugador, pero bueno, ya está. Creía yo que le van a dar una fecha y bueno, vamos a ver qué pasa. La verdad es una pérdida importante en el equipo.